Seguro que a muchos les ha pasado que al apagarse la pantalla se apaga la música de algún reproductor, como en mi caso Winnam, ¿no? Y el que tenga ustedes. Vamos a solucionar este tema y vamos a explicar paso a paso cómo solucionarlo. Buenas noches y bienvenido al canal Dragón Digital. Vamos a hablar justamente de un tema que seguro a muchos les ha pasado. Y algunos han pensado incluso en formatear el teléfono, ¿no? Como en mi caso. Pero dije yo, si ya yo reparo computadoras, con Windows me manejo muy bien. Con Android, ¿por qué no manejarme tan bien tan bien? Así que lo que hice fue investigar un poco por qué pasaba eso, ¿no? El tema es que cuando uno deja escuchando con Winnam o cualquier otro programa de música, ¿no? Para escuchar música, una vez que se apaga la pantalla, porque entra en modo energía de pantalla que son unos 15, 20 segundos. Depende del tiempo que pongas, ¿no? Pero se apaga la pantalla y no dura ni 50 segundos más o 30 segundos y la canción se para. Tienes que pulsar la pantalla, el botón encendido y vuelve a cargar la canción. Entonces, dije, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? Si Winnam siempre está funcionando muy bien. Y probé con otros programas igual, está funcionando muy bien. Pero viendo algunas opciones, encontré la solución y vamos por ello para mostrar cómo es. Entonces, nos dirigimos a ajustes, la tuerquita, ¿no? Y a una vez en ajustes, nos vamos a un icono de batería o lo que sería, en mi caso, cuidado del dispositivo. Ahí está también batería. Pero ustedes si tienen otra opción ahí que es batería, ingresan, ¿no? Bueno, en mi caso, como está acá, es cuidado del dispositivo, batería, almacenamiento, entre otras cosas, ¿no? Entramos. Ya dentro hay cuatro botones abajo, ¿no? Batería, almacenamiento, memoria y seguridad, ¿no? Vamos a batería. Ya en batería están todos los programas, ¿ya? Y lo que nos interesa es justamente el de la música, Winnam en mi caso. El de ustedes y puede ser otro programa. De reproductor de música o de video, ¿no? Ingreso a Winnam y vamos a donde dice suspender aplicación. Ahorita está desactivado. Usualmente está activado y es donde hay el problema, ¿no? De suspender aplicación, ¿no? En segundo plano, ¿no? Eso ahí está desactivado para que pueda funcionar. Muchas veces lo que pasa es cuando nosotros ingresamos a ahorro de energía en la batería, se suspenden muchas cosas por defecto. Y ahí es donde tenemos el gran problema de que sin saber por el C-Cleaner o el Master Cleaner Master o ahorrando, tratando de nosotros ingresar a ahorro de energía, se automáticamente cambian estas opciones. Y nos dan problemas después cuando escuchamos música o vemos, ¿no? Entonces, puede ser otras opciones, ¿no? Miren, justamente, mi caso yo ya desactivé para que pueda escuchar la música y no se pierda. Se apena la pantalla y se pierda la música, se deje de transmitir la música o reproducir la música. Vamos a ver también otros programas para poder mostrar también que algunos están activados, otros están desactivados, ¿no? Justamente para que vean que ese es el tema de la ahorro de energía, que muchas veces no te notifica qué cosa puedes hacerlo. Por acá ingreso a Coin y está desactivado, ¿por qué? Porque Coin, justamente, me muevo yo a las calles y puedo dejarlo embolsido el teléfono, ¿no? Si no me robaría, tener el teléfono a la mano es peligroso. Acá, por ejemplo, sí, este SnapTube sí está suspendido, ¿no? Así que, así algunas cosas que tengo, ¿no? Ingreso a Clean Master justamente y este está desactivado, o sea, si funciona, si no ahorro de energía. Puedo ingresar a varios, ¿no? Bueno, la idea es esa justamente. Ingreso, por ejemplo, al Office y el Office está desactivado. Ingreso a Telegram y también está desactivado. Ingreso a Computo Abajo y está activado, o sea, el Computo Abajo se bloquea cuando se apaga la pantalla. Y así sucesivamente, no podría mencionar varias aplicaciones más. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal si no lo están suscritos todavía. Suscríbanse, den un like y marquen la campanita de notificaciones para seguir los videos del canal. Y espero que les haya gustado este video.